Gracias. Carolina está tratando de ingresar, no sé si la ven. No, todavía no la vemos en sala. Luego del registro llega un correo de confirmación del registro, y en ese correo de confirmación viene el link de conexión directo, entonces para que vaya al correo de Zoom, ingrese directamente. Buenas tardes Carmen, ¿cómo estás? Ya vamos a dar inicio, mientras se conecta Carolina Arcos, quien nos relata el día de hoy. Hola, mi nombre es Verónica López Gutiérrez, soy socia fundadora de la Cúgenería Valdivia. Cúgenería nació hace tres años atrás como complemento a mi trabajo de profesora, y comencé a hacer cúgenes como un hobby, y me empezó a ir bien, postulé un capital abeja de Cercotec, y me lo adjudiqué, y eso me permitió comprar hornos, comprar vitrina pastelera, batidora, insumos. Después de un par de años abrimos nuestro local, que está aquí ubicado en Aníbal Pinto, y en donde ya tenemos nuestros productos, nuestra clientela, y gente que nos ha ido recomendando por la calidad de nuestro producto en el fondo. Tenemos tres tipos de cúgenes, bueno el cúgen que es de nuez, tenemos los cúgenes que son con crema pastelera, y ahí la variedad depende de la temporada. Bueno, cuando yo me gané el capital abeja, conocí el centro de negocios. Lo que más me llamó la atención es que cuando uno recién comienza un emprendimiento no conoces nada, o sea, tienes como todas las ganas de emprender, pero ya cuando haces de esto parte de tu vida, tienes que como buscar esa ayuda de las capacitaciones que nos dan. Entonces, ha sido bien grande el apoyo que ellos nos han dado. Los invito a visitarnos en la Cujenería Valdivia, ubicada acá en Aníbal Pinto 1769, de martes a domingo, desde las cinco hasta las nueve de la noche, en horario de verano. Muy buenas tardes. No sé, Helen, Carolina, ¿pudo conectarse o aún tiene inconvenientes? Sí, está dentro de los participantes. Carolina, ¿estás por ahí? Para verte. A ver si puedes activar tu micrófono. Ahí está Carolina, sí, ahí me va a venir. Yo voy a primero saludar a todos y todas las presentes. Muy bienvenidos, bienvenidas al taller del día de hoy. Bueno, esta es una charla informativa, en realidad. Es la segunda parte de este ciclo de talleres que hemos realizado, ¿cierto? Ahí hemos podido unir un poco fuerza con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Agradecemos eso también de parte de ellos. También aquí nos acompaña Katrin Carriel, de parte del Centro de Negocios del Branco. El Centro de Negocios Valdivia también. Y quien les habla, Marisela Nautulfán, del Centro de Negocios Satelite Panguipui. El día de hoy tenemos la segunda parte de este ciclo de talleres. Queremos conocer un poquito más en profundidad acerca del perfil de cultura. Y Carolina Arco nos acompaña también para mostrarnos más en detalle o darnos una introducción, ¿cierto? A los fondos de financiamiento, a los fondos de cultura. Carolina Arco es encargada de la unidad de fondos concursables, ya del Departamento de Fomento de la Seremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Carolina, ¿nos escuchas? Ahí puedes activar tu micrófono en la parte de abajo de la pantalla. Sí. ¿Tienes algún problema con el audio, quizás? Hola, ahora sí, parece. Ahora sí, carito. Ahí sí, ahora lo escuchamos, Carolina. Muy bienvenida. Aquí ya estamos listos y dispuestos para la charla que nos tienes el día de hoy. Ok, dame un segundito, voy a... Puedes compartir tu pantalla. Abajo hay un botón verde que te da la opción de compartir pantalla. Ok, dame un segundito, estoy tratando de que me conecte la cámara. No sé por qué. Mientras ahí voy saludando a los aquellos que ya me están saludando en el chat. Ay, sí. Al fin. Hola, hola. Perdón. Vamos a recuperar este tiempo perdido, lo juro. No te preocupes. Lo importante es que llegaste y aquí estamos listos y dispuestos para escuchar lo que nos tienes que contar el día de hoy. Antes de comenzar a compartir, les doy a todos la bienvenida y pido, por supuesto, las disculpas por el retraso que tuve ahí. Tema informático acá, doméstico, estoy desde mi casita ahora en la tarde. Así que eso y bueno, presentarme, mi nombre es Carolina Arcos, soy de profesión ingeniero en administración. Trabajo y soy la encargada de la unidad de fondos concursables de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mi unidad depende directamente de lo que es el Departamento de Fomento, que lo lidera ahí mi jefa, Elenurra, que ya tuvieron una pequeña instancia anterior con ella. Y bueno, lo que se me encomienda, cierto, esta tarde es poder orientarles, darle los mayores antecedentes posibles en torno a dos grandes patitas de lo que es fondos de cultura. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con perfil cultura, cierto? Y la otra, todo lo que es la plataforma de postulación de la cual dispone, cierto, el Ministerio para todos sus usuarios. ¿Ya? Voy a compartirles un poquito. Yo la verdad no preparé PPT porque la plataforma es muy amigable y me va a permitir exponerles desde ahí mismo. Veamos. Compartir. Acá está. No sé si estoy, eh, logran ver. No se ve tu pantalla, Carita. No, todavía no vemos tu pantalla. Se vio en un momento y después desapareció. Cuando entraste al fondo, eh, fondo cultura, se vio. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces. Eh. Comienzo. Eh. La plataforma por la cual, eh, cierto, se ve todo el tema de perfil, que es la primera parte que vamos a abordar, el perfil cultura. Ya todo esto es a través de nuestra página web destinada para ello, que es fondosdecultura.cl. ¿Ya? En esta página ustedes pueden acceder, cierto, y visualizar, eh, todo lo que son convocatorias, todo lo que es concursual, concursabilidad en torno al ministerio, todos aquellos concursos, cierto, que se focalizan o se centran también a través de nuestra unidad de fondos concursables, como también aquellos otros programas o iniciativas adicionales que tiene el ministerio disponible. Ya, uno puede visualizar todo lo que está en esta parrilla. Dentro de las cositas que vamos a ver, entonces, es el perfil cultura. ¿Cuál es la lógica un poco de este perfil? Es que, eh, lo que busca es, de alguna manera, eh, visualizar, cierto, poder nosotros, como postulantes a fondos de cultura, poder cargar o generar, eh, efectivamente un perfil, una cuenta, se pudiera hacer semejante también, eh, con todo lo que es nuestro, eh, currículum, de alguna manera. Ya sea de índole formal o de informal, ¿ya? Eh, la plataforma permite poder crear perfiles para personas naturales, personas jurídicas. Acá, si ustedes logran visualizar, cuando uno ingresa al fondo de cultura, nos podemos ir a una pestañita que es súper amigable, que es de ayuda, ¿ya? Y, eh, está disponible, las charlas en línea, que son unas charlas que han implementado ya hace como dos años el ministerio, ha avanzado un poquito en eso, para poder tener más acceso a los usuarios. Y estas quedan alojadas en esta plataforma, ¿ya? Que es un poquito la que yo quiero mostrarles. Eh, entonces, y uno pudiera acceder, cierto, a ver una grabación de una charla online que se hicieron el año pasado. Esto siempre es un poquito con el enfoque a previo o ya, eh, una vez iniciada la apertura de los fondos concursables cada año, ¿ya? Uno puede visualizar las charlas y descargar también una pequeña presentación en PDF. Cuando nos vamos a cada ayuda, encontramos también la parte de preguntas frecuentes, ¿ya? Donde hay preguntas súper puntuales en torno a los distintos fondos que pone el ministerio, ¿cierto? Como también sobre las preguntas frecuentes de formular proyectos, porque esta es una de las partes de la formulación de proyectos, ¿cierto? Él es lo que trata sobre el perfil cultura. Si nos vamos acá, podemos encontrar, ¿cierto? Un mini tutorial de cómo crear nuestro perfil, nuestra cuenta, ¿ya? Esto es a través de un root, ¿cierto? Como cualquier cuenta de cualquier red social, etcétera. Eh, a través de un root, uno ingresa sus nombres, mail de contacto y genera contraseña. Uno puede estar visualizando esto. Eh, hay un pequeño tutorial donde recordar la contraseña, en caso que uno ya tenga... Ah, se la haya olvidado, extraviado por alguna razón. Y, eh, cómo ir completando este perfil, ¿ya? Y sus distintos, eh, sus distintas opciones que tiene de llenado. Ya, eh, nos permite esta plataforma, eh, o esta página también descargar este manual de usuario, donde un poco lo que busca es poder enseñar cómo cargar los documentos, qué documento, qué información es la que se requiere para ir completando. Está también implementada para que personas extranjeras puedan hacer también, eh, creación de sus cuentas, sin inconveniente alguno, ¿ya? Y lo que pide este perfil es, eh, completar, como bien les señalaba yo, una especie de currículo, ¿ya? Donde, por supuesto, como todo, van los antecedentes generales, los antecedentes de formación, experiencia laboral, portafolio, y documentos opcionales. En esta parte de portafolio, documentos opcionales, es un poquito la mirada para aquellas también, eh, aquellas personas que tienen este vínculo, ¿cierto? Con, con la cultura y las artes, pero que de alguna manera quizás no, no lo tienen a través de un, de una educación formal, sino más bien de oficio, etcétera. Entonces esto me permite también poder, eh, evidenciar, ¿cierto? A través de respaldo, de cualquier tipo, certificado, foto, lo que sea, incluso, yo recomiendo incluso, o aparecen cosas en el diario que yo haya hecho ligado a este, este tipo de ámbito, lo puedo ir cargando en mi portafolio, ¿ya? Eh, quienes deben estar registrados, un poquito en este perfil cultura, siempre que uno tenga la mirada, o la idea de querer hacer una postulación a través de, del ministerio, de este, de los fondos de cultura, eh, siempre tengo que tener en consideración que sí o sí voy a tener que tener creado el perfil, ya sea del responsable del proyecto, y de todo, y de todos aquellos quienes vayan a formar parte, de la postulación, ¿ya? Ahí está el tema de, en el caso del olvido de la contraseña, ¿cierto? Uno puede, aquí está, súper claro, los formularios de llenado, para poder cambiar el, en alguna ocasión, si uno perdió la cuenta, poder cambiar el, el, el mail asociado, eh, como también la opción de eliminarlo, si yo ya no quiero tener nada que ver con el perfil cultura, puedo eliminar mi cuenta asociada también a eso, ¿ya? Aquí hay otros, otros antecedentes que son un poco ya, lo vamos a ver en detalle ahora ingresando una vez a la plataforma, que es, eh, los flujos de cómo uno va haciendo el llenado de los antecedentes, los tipos de documentos que se pueden, y formatos permitidos, el tamaño, ¿cierto? Y estos, ya más de, de temas de, de cargado de documentos, ¿ya? Eh, y lo, la consulta igual, que es como bien recurrente, es que, claro, una vez que yo ingreso mi, mi perfil, si tengo la opción de poder modificarlo, esto es así, se puede, no hay ningún inconveniente, eh, de hecho, lo que se aconseja, de alguna manera, es que desde ya, cuando uno tiene como ya la intención de quizás comenzar a visualizar un poquito este mundo de los, de los fondos de cultura, desde ya lo primero es comenzar a trabajar en este perfil. Uno puede ir armándolo un día, cargando algunas cosas que tenga a mano, guarda, después, en el minuto que quiera, retoma, vuelve a ingresar, y puede ir cargando documentos constantemente. Uno puede estar cargando siempre documentos que vayan surgiendo y que uno crea pertinente, cierto, incorporar, eh, y hasta que ya uno ya envía la postulación hasta ese último minuto, uno ya puede ir haciendo cambios en el perfil sin, sin inconvenientes. Esto es, y ustedes pueden tener acceso sin ningún problema, más como les decía, eh, a través de nuestra página de fondos de cultura, pueden visualizar y ver muy, muy al detalle lo que yo les acabo de dar como una pincelada. Ya, lo que quería mostrarles, que voy a abrir acá y me cuentan si se abre, es cómo se visualiza en la página. Bueno, ingresamos a fondos de cultura, cierto, y para yo poder crear mi perfil, a la pestañita que debo, eh, consultar es la de postular. ¿Se va viendo los pasos? Sí, perfecto. Bueno, si hay alguna cosita entre mí, me interrumpen nomás, no hay inconveniente en eso. Eh, ya. Entonces, como les señalaba anteriormente, cierto, este perfil va asociado a un root y a una contraseña. En este caso, eh, bueno, igual tenemos implementado el tema de la clave única en caso que se requiera. Acá para crear mi cuenta, acá para recuperar mi contraseña. Si yo aún no he creado mi cuenta, lo primero que me pide es asociarla a un mail, ya, es que es un poco los pasos que les mostraba anteriormente. En este caso, yo ya tengo creada mi cuenta, cierto, les voy a mostrar cómo se visualiza y cómo poder hacer cambios. Una vez que uno ingresa, yo ya tengo mi contraseña asociada, cierto, aparece el nombre de la persona que tiene el perfil y yo me puedo ir a modificar, en este caso, por ejemplo, mi perfil. Siempre van a aparecer estos tres íconos. Entonces, lo que pide, cierto, el ministerio de alguna manera es que uno vaya asociando a qué ámbitos, ya, a qué ámbito, eh, yo estoy, tengo interés o es el área en que me desarrollo. Puede marcar uno o varios ámbitos, ya, si uno, el envío de correos. De ahí, le coloco siguiente y me muestra todas las partes de llenado posible de mi perfil, ¿ya? Puedo descargarlo y visualizarlo, incluso si alguien quisiera presentarlo para algo, lo descarga, se descarga en PDF y les pueden visualizar en un documento adicional su información. Entonces, acá van los antecedentes básicos y generales, nacimiento, la ocupación, la actividad económica, puede seleccionar una o más, si pertenece a pueblo originario o no, si tiene redes o páginas asociadas, y uno puede ir guardando, generando cambios. Los antecedentes de residencia, de contacto, y lo que pide también es una pequeña presentación. ¿Qué es lo que hago? ¿A qué me dedico? Una pequeña presentación. Siempre esto se espera que vaya con una mirada en torno al ámbito de las culturas y las artes, que es donde, ¿cierto? Nosotros ponemos el enfoque. Información. Voy a ir cargando adjuntos, colocando qué tipo de información hay. En editar, voy cargando documentos, PDF, lo mismo en experiencia laboral, exactamente lo mismo. Portafolio era lo que les señalaba yo. Aquí yo este lo he hecho muy de prueba, por eso está como así, pero permite así, si me equivoqué, cargue algo mal, voy, elimino, vuelvo a cargar, etc. Y documentos adicionales, lo mismo. Esto lo permite para cualquier tipo de persona que crea un perfil, como les señalaba inicialmente, ya sea persona natural o jurídica. Las personas jurídicas igual deben ser llenadas de su perfil y su desierro. Ya todas las intervenciones o participación que ha tenido la persona jurídica y todo. ¿Por qué se le da tanta relevancia? Y un poco se pide mucho mantener muy actualizado este perfil, porque de alguna manera el perfil permite, para el tema de postulaciones, que vamos a ver un poquito después, permite a los evaluadores, quienes son los entes que revisan y chequean las postulaciones, visualizar el currículo, que es uno de los criterios que se evalúa y se da puntuación al momento de evaluar una postulación. Entonces es súper importante mantenerlo actualizado. Esto es entonces en perfil. Después me voy a... Vuelvo a la pantalla inicial y lo que puedo ver también, que es lo que vamos a ver luego, es los concursos disponibles. Ya esto y la cuenta. Puedo ahí cambiar mi clave, ir haciendo las mantenciones que yo quiera en mi perfil. Eso como perfil, no sé si tienen alguna consulta hasta ahora, ¿está claro o no? A ver, no sé si existe alguna consulta, ahí pueden activar su micrófono, levantar la mano, o a través del chat nos pueden ir haciendo las consultas también. ¿Se entiende o no? Al parecer... Al parecer... Complejo, no sé. ¿Alguna cosa? Hasta ahora ha estado bastante claro, en realidad. Y Carolina Espinosa nos dice, queda todo súper claro hasta ahora. Ya. Es que es mejor conocer la página directamente. Lo hacemos interactivo. Sí. Sí, es bien amigable la página. Bueno, el Ministerio ha ido trabajando. Esta es una plataforma que lleva bastante años antes de que yo llegara al servicio. Y se ha ido mejorando, se ha ido trabajando. Para no tener también complicaciones con el tema de... En el tema de las postulaciones, sobre acá la plataforma, ya varios años que llevamos invictos en eso, así que igual se han visto las mejoras informáticas en ese sentido. Ya. Carolina. ¿Sí? Una pregunta. Si yo no postulo directamente, pero sí soy parte de un equipo donde otra persona es la responsable, ¿también tengo que tener mi perfil cultura? Sí. ¿También tiene que tener su perfil cultura cuando se cumple la característica de que estas personas van a formar parte de mi equipo de trabajo, que se llama? ¿Ya? ¿Y qué se entiende por equipo de trabajo? ¿Se entiende por equipo de trabajo a todos aquellos quienes cumplen un rol o una labor de relevancia, de importancia dentro de esta postulación? Ya de este proyecto que yo estoy formulando. Y que, de alguna u otra manera, con el perfil, los evaluadores van a poder, ¿cierto?, visualizar su trayectoria, su expertise, ¿cierto?, que sea idóneo para la labor que se está asociando dentro del proyecto. Por eso es importante tenerlo actualizado. ¿Ya? ¿Y otra pregunta? Sí. ¿Y otra pregunta, Carolina? Y si yo presto un servicio, no soy parte de un equipo, pero presto un servicio, por ejemplo, me van a, en el marco de un proyecto, me piden diseñar un afiche. ¿Tengo alguna obligación con perfil cultura? No, en esos casos no, porque, bueno, vamos a ver ahora en el tema de postulaciones, dentro de los gastos, ¿cierto?, o dentro de la formulación de un proyecto, entra todo lo que es equipo de trabajo y también está toda la mirada de gastos operacionales, que se le llaman, que son todas aquellas prestaciones de servicios, ¿cierto?, o aquellos gastos de adquisición de algunos servicios profesionales, ¿cierto? En ese sentido, cuando hay un gasto de ese tipo, no es necesario que esa persona, empresa X o profesional X, tenga asociado su perfil. ¿Por qué? Porque su rol no es de relevancia. Eso hace la diferencia principalmente. Que quiero decir que si de alguna manera, incluso, por dar un ejemplo, yo requiero adquirir los servicios de un fotógrafo, ¿ya?, ¿cierto?, para tomar imágenes de algo, coloco esto como un gasto operacional, si de alguna manera tengo considerado una persona dentro de mi proyecto, esa persona se cae, yo pudiera buscar cualquier otro fotógrafo y va a cumplir la misma prestación, en el fondo. No es de relevancia su expertise. Esa es la gran diferencia de cuándo requiero o no requiero tener el perfil de alguien en una postulación. Tenemos algunas consultas, Carolina, aquí. Felipe nos consulta, ¿cuándo abren los fondos del Consejo de las Culturas? Me imagino que eso lo contestarás más adelante. No, sí podemos hablar, ¿no? Solo para los que están en este video. No, bueno, contarles que, bueno, creo que la pincelada más global, ¿cierto?, ya algo lo abordó él. Pero los fondos de las culturas tienen la característica que, ¿cierto?, se postulan en un año y se ejecutan en un año siguiente. Entonces, la convocatoria que va a vir ahora se va a llamar convocatoria 2023, que se va a postular ahora, ya dentro del 2022, para ejecución 2023. Siempre funcionan así. Esa es la lógica, ¿ya? Y se espera, Felipe, se está trabajando en todo lo que son las bases, sabemos, ¿cierto?, que esto viene de nivel central. Y se está trabajando en eso y se estima que debieran estar ya al portas a más tardar dentro de la quincena de julio, ¿ya? A más tardar debieran ya haber una bajada de información. Esto es así como súper extraoficial. Pero a mí yo, la verdad, lo adelanto un poco por esto mismo. Para que ya, desde ya, si están interesados, de verdad, vayan alimentando su perfil, buscando, tengo, ¿verdad?, un certificado que me puede servir. El perfil, ojo, el perfil permite poder cargar de todo. Incluso cuando yo postule a un proyecto y tengas quizás ciertas cosas ingresadas en mi perfil que no quisiera que se visualicen porque quizás no tienen mucha relación con la postulación que estoy haciendo en eso, el perfil te permite ir cliqueando qué quieres dejar visible o no para los evaluadores. ¿Ya? Permite eso también, por si acaso. Así que, entonces, ahí uno puede ir seleccionando, por este lado, este proyecto, yo creo que se visualice más este ámbito. Ok, visualizo eso, por si acaso. Mauricio nos consulta, si es un grupo folclórico, ¿todos los bailarines tienen que tener perfil? La verdad que la tendencia es que no, ¿por qué? Porque ahí generalmente lo que se hace es que suele postular la persona jurídica, el grupo folclórico, ¿ya? Y ellos de alguna manera, bueno, ahí entra como ya el detalle de qué es lo que yo busco financiar y qué me permite las bases y todo lo demás, pero ahí de alguna manera los datos de ellos se incorporan en alguna nómina o algo, pero dentro de la formulación. Ya no es necesario, entendemos que hay grupos folclóricos, no sé, 20 bailarines o más incluso. Entonces ahí lo que generalmente se hace es que se carga todo al perfil de la persona jurídica que postula. Perfecto, gracias Carolina. Hasta ahora no hay más consultas. Perfecto, entonces vamos a entrar en la patita que es de postulación. Vamos a ver. Entonces. Vamos a ver. Ahora, ahí me veo con eso. Estoy proyectando, pero parece que me... Pero tu office, Carito, no la web. Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Aquí me muestra distinto a ese millón. Entonces, para todo lo que ya vimos cierto el perfil, porque era necesario y que siempre es recomendable tenerlo, ¿cierto? Y muy actualizado. Ok. Entonces, entramos a la siguiente patita, ¿cierto? Que es todo lo que es formulación de proyectos, ¿ya? Entendemos esta lógica de postulación, de un año para otro, etc. Y para generar nuestras postulaciones, ¿cierto? También lo hacemos a través de nuestro perfil, que ya lo tenemos creado, y lo podemos ir asociando a las distintas convocatorias, fondos que tiene disponible el servicio. Podemos ir viendo acá, que dentro de los fondos culturas, ¿cierto? Existen todos los fondos dependiendo del ámbito, ¿ya? En el cual nosotros nos abordamos. Arte escénica, este fondo que lo separan un poco, que tiene una lógica de becas Chile-Crea, que es formativo, ¿cierto? Pero que tiene nexo también con cada uno de estos fondos adicionales. ¿Qué quiero decir eso? Que cada uno de los fondos, ya sea artes escénicas, fondar, audiovisual, música o libro, tiene su propia línea de becas Chile-Crea, ¿ya? Lo encuentro dentro de eso. Entonces, al igual que en lo que es perfil, la plataforma, ¿cierto? Nos permite poder acceder a las preguntas frecuentes y visualizar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver sobre la plataforma de postulación, ¿ya? Muy similar a lo anterior. Esto nos va contando de manera muy gráfica, ¿cierto? Todo lo que yo requiero para iniciar una postulación, los pasos a seguir, etc. Ya, ahí ya tenemos, ¿cierto? Que es crear la cuenta, que lo vimos. El tema del perfil. La diferencia hay que como no vamos a trabajar el perfil, ¿cierto? Nosotros nos vamos a abordar en la pestañita que se llama concursos disponibles. Y ahí es donde vamos a ir a buscar, ¿cierto? El fondo, la línea, la modalidad que nos interesó y donde queremos ir generando nuestra postulación, ¿ya? Esto, a diferencia del perfil, tenemos que esperar sí o sí la apertura de la convocatoria, ¿ya? Una vez que se lanza la convocatoria, a partir de tal fecha, tal hora, ¿cierto? Se abre la convocatoria y hay un plazo hasta, se da un plazo de cierre, generalmente son 45 días, más o menos en que la plataforma se encuentra disponible para postular, y se fija un horario y una fecha de cierre. Esta etapa sí o sí nos enmarca en eso. No es algo que yo pudiera ir trabajando con anticipación, ir cargando cosas, o formulando mi proyecto. Eso no se puede. ¿Ya? Esto sí o sí hay que irlo viendo una vez que tengamos la apertura de las convocatorias. Se van completando los distintos campos, ¿cierto? Acá podemos visualizar, también pueden tener el acceso a un manual de PDF, de consultas al detalle, cosas puntuales. Lo mismo, el tema de recuperar las contraseñas, ¿cierto? O modificarla en el caso que se requiera. Cualquier complicación con los correos electrónicos y todo, eso sí, ahí se tiene que canalizar sí o sí por la VIRS. Ellos son la instancia que puede hacer esas solicitudes. Acá hay temas de qué es lo que pasa cuando yo tengo un equipo de trabajo y en la plataforma no me permite validar. Hay un paso que siempre es el que genera algunas complicaciones. Acá lo detalla que es el cuando yo tengo que ir actualizando un poco, validando el tema de los perfiles de cada uno del equipo de trabajo. Ya aquí indica también el paso a paso para eso. Me permite acceder a los modelos de carta, ¿cierto? Que va pidiendo a la plataforma incorporar los tipos de archivos que me permite subir. Acá habla de lo que les señalaba anteriormente, ¿cierto? De la actualización de la información del perfil dentro de la postulación. Las pestañitas que piden incorporando. Esto ya son visualizados. Las vamos a ver también al detalle. Pero esto ya es como voy visualizando de alguna manera en la plataforma todos los pasos que me va pidiendo la postulación. ¿Ya? Datos generales, los antecedentes, etcétera. Ya. En la plataforma se va, una vez que uno va llenando, cada una de las etapas de la postulación, ¿cierto? Me va marcando con arriba un flujo, ¿cierto? Y lo va colocando en color verde, cada vez que esto ya lo tengo listo. Verde y va pasando, va cambiando color de rojo a verde hasta que ya logro completar todo. Ciertas advertencias en horarios que generalmente el Ministerio hace mantención a la plataforma, como para tener ahí especial cuidado, sobre todo cuando se está al portas del cierre de las convocatorias. La tendencia, ¿cierto? Y es así, porque así somos por esencia. Generalmente se deja como todo para el último día y todo eso. Entonces, tener eso en consideración en caso de que se cierre por algunas horas la plataforma por mantención. Eso, detalles generales, como para comentar, si bien esta plataforma es la que nos permite y facilita la postulación, el Ministerio aún sigue recibiendo, en el caso que sea necesario, postulaciones en formato papel. Está también todo el conducto regular para eso. Se pueden descargar los formularios en línea. Acá encuentras las oficinas de OIS o regionales donde uno pueda acudir. Si alguien en realidad quizás no quiere hacer la postulación acá en Valdía, lo puede hacer en cualquier otra región donde nos encontramos. Eso es como de plataforma. Voy a mostrarles entonces. Ahí creo que ya volvimos, ¿cierto? A lo que es el ingreso que yo hice con mi perfil, ¿cierto? Y lo que les comentaba de los concursos disponibles. Ya trabajamos lo que es perfil. Ahora vamos a abordar entonces los concursos porque ya nosotros estamos pensando, ¿cierto? Nos vamos a visualizar en crear una postulación. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá es que una vez que yo ya identifiqué el fondo, la línea, modalidad que yo quiero crear mi postulación, tengo varias opciones de ir viendo. A través de concursos abiertos, filtrar por presupuestario, por fondo, líneas, modalidad. ¿Ya? El ministerio en general tiene un abanico de posibilidades, es súper amplio. Tiende a ser un poco confuso en ocasiones, pero la idea es tener, más que nada, súper claro el objetivo de lo que yo quiero postular y en base a eso ajustarme a las fases. ¿Ya? Las fases de concursos que están disponibles son las que me mandatan un poco a si mi proyecto va a ser o no pertinente al fondo y la línea en la cual yo me estoy haciendo la postulación. ¿Ya? Eso es súper importante. Porque dentro de estas postulaciones hay distintas etapas, ¿cierto? Que se establecen a través de las fases de concurso, que son como todo proceso, ¿cierto? Una etapa de admisibilidad, ¿cierto? Donde yo cumplo con lo básico y lo mínimo exigido por las fases. Y dentro de eso está la pertinencia, ¿cierto? De mi postulación, más que nada, sobre todo en torno al fondo al cual yo me inscribo, digamos. Si tengo algo, estoy haciendo algo musical, ¿no podría yo postular algo al fondo del libro? ¿Puedo dar un ejemplo así súper lógico? Ese tipo de precauciones hay que tenerlo y se van filtrando a todo lo que es la etapa de admisibilidad. ¿Ya? Luego de esta etapa de admisibilidad, ya, ¿cierto? Pasa a la etapa siguiente, que es donde se entra el proceso de revisión por parte de los evaluadores, que un equipo externo, ya el servicio externaliza ese servicio, no lo vemos funcionarios, digamos, sino que expertos de cada área, ¿cierto? Que conforman los comités y revisan de manera individual y manera colectiva cada una de las postulaciones, se tienen que ajustar a las fases de concurso y evaluar los criterios que ahí se establecen para, ¿cierto? Poder dar una puntuación y una valoración a los proyectos que pueden o no pueden, por alguna otra razón, ser seleccionados. ¿Bien? Eso. Ya. Entonces, ¿tenemos concursos abiertos? Vamos a tratar de visualizar un ejemplo de, por ejemplo, los concursos abiertos hoy en día y que permanecen prácticamente todo el año en corrido disponibles son esta lógica de ventanilla abierta que se le llama que es una lógica netamente de circulación, ya en sus distintos ámbitos de circulación o de residencia, de asistencia a ciertas instancias, etc. Yo puedo ir, una vez que está abierta la plataforma de postulación, yo puedo el día uno iniciar mi postulación, ¿cierto? La voy creando y después la puedo ir modificando también. Aquí hay unas pruebas que yo he hecho anteriormente, uno te pide colocar un nombre a la postulación, mira, aquí las vamos a ver. Este fue como para una postulación a circulación nacional, ya que era para circulación nacional de obras. Esto es para un fondar regional. Entonces me parece que está en un estado de preparación. Yo me puedo ir a acciones y puedo ir visualizando mi postulación. Señalaba yo que son los pasos que me va colocando, ¿cierto? la plataforma en verde una vez que yo los voy completando. Entonces me pide, ¿cierto? Primero un resumen, el título o el nombre que yo le quiero dar a mi postulación. Yo la puedo ir modificando las veces que quiera hasta incluso antes de ya el envío final, ¿ya? Solo puedo ir editando cuantas veces quiera. Estos datitos se van completando mediante que yo voy llenando los demás campos. Y acá es cuando hablábamos, ¿cierto? Hace muy poquito y que tiene nexo con el perfil que es el tema del equipo de trabajo. En este caso, ¿cierto? Yo, porque estoy desde mi perfil, estoy ingresada en el equipo de trabajo y tengo una persona que me acompaña también en el equipo de trabajo y puedo incorporar a cuantas yo requiera según la pertinencia, ¿cierto? de mi postulación. Y acá me permite, ¿cierto? Poder asignar a quién de estas personas va a ser el responsable del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo del responsable del proyecto, hablo de, a nombre de esa persona, ¿cierto? Es quien se hace cargo de todo el proceso. Digamos, la cara visible y el responsable frente al servicio de, ¿cierto? Rendir programática y financieramente la ejecución de los proyectos. Ya estos son recursos que se entregan, ¿cierto? Pero como recursos fiscales, ¿cierto? Deben ser rendidos. Es una exigencia. Entonces, esa persona a la que yo le asigno esa responsabilidad, puede ser persona natural o jurídica, ahí se determina según la pertinencia de la postulación. Pero yo lo asigno desde aquí. Puedo asignar a uno o a otro, irlo modificando en el camino. Incluso yo pudiera desde mi perfil incorporar, por ejemplo, aquí a una persona jurídica y dejar a la persona jurídica como responsable, independiente de que la postulación esté realizada desde mi perfil. Eso se puede hacer, ¿ya? Bueno, acá me va mostrando, ¿cierto? Los datos del perfil, que era lo mismo que veíamos, ¿cierto? Hace muy poquito. ¿Qué es lo que yo tengo cargado o no en mi portafolio? Si vieron, hace un ratito atrás, yo tenía algunos antecedentes cargados acá. Si yo lo veo acá, no lo logro visualizar, que es el mayor problema que se suele tener en las postulaciones. Digo, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no veo si yo incorporé mis antecedentes? Ah, ya me debe faltar importar los datos. ¿Ya? Me voy a los datos y hago la actualización. Y ahí me apareció lo que yo tengo cargado. Ya ese es un pasito que hay que tenerlo súper en cuenta, que estaban las preguntas frecuentes, porque de verdad es muy frecuente. Así que para que lo tengan ahí súper dedillo y lo otro y como recomendación es que la plataforma cada vez es muy, muy, muy amigable y siempre les va a ir colocando estas ventanitas celestes donde les va diciendo ¿Es esto lo que se espera hacer? Acá nos avisó de esto. Presiona el botón importar datos. Ya siempre va avisando de alguna manera lo que se requiere que incorporamos o subamos como archivo. Ojo, si bien nos da las alertas de todo, aquí por ejemplo, de hecho dice en el equipo de trabajo, ingresen las personas naturales o jurídicas que cumplan un rol relevante. Lo mismo que yo les mencionaba hace un ratito, la plataforma va haciendo recuerdo de todo. Ya, ya yo le digo, ah, ok, voy a subir esto. ¿Ya? Eso. Si bien nos ayuda en ese aspecto, la plataforma no es tan inteligente como para detectar sobre todo en los documentos adjuntos que el documento que yo estoy cargando es el correcto. Ya, una de las mayores complicaciones que existen es en el error del adjunto del documento requerido. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del equipo de trabajo nos pide sí o sí incorporar las cartas de compromiso del equipo. ¿Ya? Que me permite cargar el archivo, ¿cierto? Yo pudiera cargar cualquier archivo que esté dentro de los formatos, ¿cierto? Que permite la plataforma cargar y una vez que yo lo cargue, lo va a poner en verde y va a decir, ok, esa es la carta de compromiso. Pero ha pasado que, ¿cierto? Por error, de repente se sube justo el archivo que no iba con la firma y ese tipo de errores, obviamente la plataforma no lo advierte. ¿Ya? Va a considerar que al cargar un documento, mientras sea dentro de los formatos permitidos, lo va a considerar como que es el documento y te va a dejar el paso en verde. Con eso hay que tener bastante opción. Territorio y notificación te pide dentro de las postulaciones, ¿cierto? Que es un poco en qué región voy a ejecutar yo mi proyecto, la región de representante, a la región que voy a postular, ¿cierto? Y correos, si yo quiero que las notificaciones de todo el proceso sean a correo electrónico, que es lo que se tiende ahora, siempre pide dos mails donde en el fondo el responsable también o el postulante se tiene que preocupar de que sean cuentas activas y todo lo demás donde se va enviando todo lo relacionado al proceso y cada una de sus etapas. Luego entramos a todo lo que es la formulación principal del proyecto. En general va a depender el fondo y la línea lo que va requiriendo en cada una de estas etapas de la plataforma. Ya, pero la lógica es muy similar. En algunas pide algunas cosas más, otras menos, pero siempre en la misma lógica de un poco dar todo este ciclo de lo que es la formulación de un proyecto. Un pequeño resumen ejecutivo. Aquí un poco te va diciendo lo que se requiere, ¿cierto? Que señale este resumen. En este caso, como es una circulación de obra, habla un poquito de que se detalle la metodología de cómo va a suceder, ¿cierto? Cualquier otro antecedente de relevancia, las estrategias del desarrollo. Acá hay, bueno, una declaración jurada que se hace de manera así virtual, en el fondo que previo a que yo incorpore a cualquier equipo de trabajo hice, ¿cierto? La revisión y sé que ninguna de estas personas son incompatibles dentro de lo que vi en las fases de concurso, ¿ya? Son muy poquitas las personas que tienen incompatibilidad para participar de un proyecto de cultura. Ya son principalmente, bueno, aquellos trabajadores, ¿cierto? Autoridades o consejeros regionales los que están limitados. En general, todo el resto de las personas pueden formar parte, ¿no? No hay mucha restricción en eso. Temas de convenio, las entregas de recursos. Postulación en los ámbitos o disciplinas donde se enmarca mi postulación. En este caso, como es de circulación, pide detallar, por ejemplo, en el caso puntual que veíamos ahora de quizás una posible postulación de algún grupo folclórico. En este caso, por ejemplo, si yo fuera con el conjunto folclórico postular, ingreso como responsable a la persona jurídica, que es como lo más simple, persona jurídica como responsable. Y en esta parte es donde yo podría detallar, cierto, a todo el grupo folclórico que formaría parte de este proyecto. Y así me evito, cierto, crearle perfil a muchas personas. Acá, bueno, derechos de autor, todo lo que tenga que ver, algún micrólogo con el pueblo originario, si es persona jurídica o no. En este caso, el espacio donde se va a asistir, porque estábamos viendo un ejemplo de circulación de obra, los montos, y la región o comuna donde se va a enmarcar. Va paso a paso pidiendo todo lo que se requiere. La siguiente ventanita es de los documentos adjuntos, que en el fondo son los documentos obligatorios de evaluación, que esto obviamente uno lo tiene a la vista primero en las bases. Yo voy a la base, reviso, ok, sí, creo que esto es pertinente con lo que yo quiero, que me exige, que debo tener, todo eso está ya establecido en las bases de concurso. ¿Ya? Y después yo voy cargando, reuniendo mis documentos y los voy cargando en mi postulación. En este caso, como es una circulación de obra, pide sí o sí la lógica de esta postulación tener una imitación, ¿Ya? De quien me está convocando, cierto, a hacer la exhibición o una itinerancia, etcétera. Voy cargando un registro audiovisual de lo que yo voy a itinerar, esto pide como un avance porque, bueno, la lógica del ventanilla es, cierto, solo circulación de obras ya creadas, no permite ni creación ni producción, nada, solo ya obras creadas y ya lanzadas. Actividades, aquí un poco uno puede ir agregando, quitando actividades, voy dándole rango a fecha, de tal a dar fecha, voy a viajar, tal a dar, es una actividad, cierto, compromete o no compromete, etcétera, y uno va haciendo la completude de los datos, de esta manera, agregando o quitando actividades, ya, una vez que yo complete esto, me va también dando el margen de inicio y término de mi postulación, ya, eso, los inicios y términos permitidos también están establecidos por las bases de concurso. Luego que yo ingreso a las actividades, me permite, cierto, la plataforma poder ir ingresando los gastos asociados a aquellas actividades, ya, y ahí está un poquito los gastos que yo puedo incurrir en recursos humanos, cierto, acá no me los explica porque no tengo actividades, pero, sí, una vez ingresadas van a poder ir asociando. Con financiamiento, hay ciertas bases o líneas de concurso que exigen un financiamiento obligatorio, son muy poquitas, pero la mayoría los tiene también como voluntarios, ya, en este caso, esta línea me dice que pudiera, si yo quisiera, cierto, cofinanciar de manera voluntaria algún gasto que quizás no esté cubierto o no le esté solicitando al servicio a través de una cartita, yo, quizás yo, como responsable del proyecto, voy a costear, no sé, la alimentación de la itinerancia que no alcanzó a cubrir con los recursos que tiene la línea, lo voy a cubrir con el gasto, es como eso, es o no es obligatorio, y más que nada, busca, dependiendo de la pertinencia del proyecto, ya, y luego tengo lo que es la validación y envío, que permite esto, a algunos les da como miedo un poco ir a pinchar hasta que ya tienen todo, pero no, lo pueden ir revisando cuantas veces quieran mientras estén en este proceso de elaboración, porque también nos ayuda a ir visualizando qué nos falta hacer, ya, o por qué no se puso el botón verde, etcétera, en este caso me está diciendo que en la parte, en el ítem de equipo de trabajo me falta importar los datos, cargar la carta de compromiso, me va dando todo esto, directrices que nos asignaban responsables, entonces eso ayuda bastante, ya, lo mismo acá, en esta otra patita me dice que me falta ingresar las comunas, los correos, ya, eso permite bastante ir viendo todos los pasitos que faltan, el documento adjunto dice que está completado, y así, una vez que ya uno tenga todo, ciertamente esto va a ser mucho menos cierto, y ya va a permitir que todo esto lo tengo en verde, ahí me va a dar la opción de decir, ok, valido y envío mi postulación, ya, una vez que yo valide y envié mi postulación, ya no hay vuelta atrás, ya, eso es lo que definitivamente pasa finalmente a revisión y a evaluación por expertos, ese es como todo el proceso, suele pasar, ya, he tenido casos muy puntuales donde han enviado la postulación, cierto, y sobre la misma mientras, obviamente, los nervios y todo lo demás vuelven a revisar y dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué, no puse el adjunto que debía, me equivoqué de archivo, qué sé yo, y en realidad ahí hay un salvavidas que es siempre y cuando aún está abierta la convocatoria, lo que se puede hacer es sobre la marca generar otra postulación, pasar todo lo que y volver a enviar y ahí se toma como postulación la última enviada, esa es la que van a considerar el momento de evaluar, pero eso solo cuando la convocatoria aún sigue abierta, si ya cerró ese último día a las cinco de la tarde, porque siempre cerra a las cinco de la tarde, ya, y yo lo envié y me di cuenta después que hay un error, no puedo juntar nada adicional ni volver a enviar nada, eso ahí ya no hay vuelta atrás, hasta el siguiente año, funciona un poco así. Carolina, antes de que sigas, ahí nos consulta Paola Caicheo, el perfil cultura me permite a mí como representante añadir información de los integrantes del equipo o se deben agregar cada uno en la sección de documentos adjuntos. A ver, ella como persona natural o representante como representante dice ahí. Paola, no sé si estás por ahí porque puedes activar tu micrófono y quizás plantearle la pregunta directamente a Carolina. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola Carolina, mira, mi consulta es más que nada preguntar que en esta parte como nosotros representantes en este caso si podemos añadir la información de, pongamos el ejemplo, mis bailarines en mi sección del perfil para evitar tener que subir todos los currículos invitados en la parte de archivos adjuntos porque anteriormente mi colega Mauricio había hecho la consulta sobre subir la información de todos los representantes del equipo o integrantes perdón y en este caso en otros ejercicios tuvimos que realizarlo de esa manera tuvimos la información de cada uno de ellos y eso incluía los currículos invitados entonces esa era mi consulta si se puede como por decirlo de alguna forma adelantar el trabajo y tenerlo ya listo en mi perfil de cultura si, mira si es viable entiendo un poquito la lógica podrías claro dentro del dossier cierto el portafolio o incluso los adjuntos del perfil de esta persona jurídica cierto incorporar quienes forman parte me imagino como del elenco cierto del grupo sí, sí y en la parte de la fundamentación o en la partecita es que como depende un poco de qué proyecto se trate pero luego de eso incluso en la parte de la fundamentación tú pudieras evidenciar cierto en una frase que el dossier y todos los antecedentes de quienes forman parte del elenco cierto el evaluador lo puede visualizar en el portafolio de la persona jurídica no hay nada 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 super gracias Carolina pero si hacer la diferencia que una cosa es integrantes del elenco y otra cosa son integrantes del equipo de trabajo para que no haya confusión sí, sí, sí sí claro ellos son del elenco cosa distinta es que si alguien de alguno de ellos cierto como le señale antes tuviera un rol más específico y quizás por ese rol específico vaya a percibir algún honorario ya sí o sí tiene que ir en el equipo de trabajo una para que le puedan asociar recursos y dos para que el evaluador pueda tener acceso al perfil de él y ver la pertinencia del rol que va a desarrollar ahí es distinto pero la otra lógica sí disculpa Carolina para aprovechar de la instancia es que como te comentaba anteriormente revisamos como una postulación a un grupo folclórico y eran alrededor de 20 personas entonces ahora aprovechando de la acotación que hizo tu colega en este caso serían solamente los bailarines serían parte del elenco prácticamente de bailarines y como del equipo solamente habríamos por decirlo de alguna forma tres personas serían solamente la información de esas tres personas que se subirían y el elenco pasaría como una lista o algo así sí sí podría ser ahora la lógica bueno ahí hay que traer la lógica de financiamiento si si tiene por ejemplo quizás el tema de circulación y lo que vas a financiar son los gastos por ejemplo de traslado y alimentación sí no habría ningún inconveniente que vaya así con un listado para no crearle porque en el fondo tú vas a solicitar esos gastos como un gasto operacional global entonces no habría inconveniente que vaya en un listado pero si estas otras tres personas claro si o si en el equipo de trabajo claro porque son equipo de trabajo entiendo gracias existirá alguna otra consulta pueden levantar la mano activar directamente su micrófono al parecer al parecer hasta ahora va quedando todo muy claro no si eso reforzar no más esta es una pincelada súper así muy pincelada yo sé que y trato como no como ir tan al detalle porque se tiende a confundir un poquito más el universo de posibilidades de postulación es súper amplio lo que aconsejo yo si están recién como conociendo esto es lo primero y primero enmarcarme en qué fondo de los disponibles por el ministerio de la cultura podría enmarcarme yo y qué lógica tiene eso es más que nada en qué ámbito ya que aborda ese fondo cierto yo me desarrollo como artista como profesional etcétera ya porque esa es la pertinencia y dentro una vez que ya ok yo diga mi ámbito es la música porque yo soy intérprete qué sé yo quizás de oficio estudios no importa pero ok sé enseguida identifico enseguida que el fondo al cual yo sí o sí pertenezco es el fondo de la música y es ahí donde yo indago veo las líneas las modalidades disponibles y veo en cuál cierto podría tener la chance de presentar un proyecto es esa como la mirada los invito a irse familiar con la plataforma están siempre disponibles las bases del concurso en este caso van a poder ustedes tener acceso a lo que son las bases del concurso 2022 que si bien ya terminó cierto uno las puede visualizar de igual manera y varían también muy poquito de un año a otro pero ya yo puedo ir conociendo mira financian esto también o esta línea me permite quizás hacer además de gastos operacionales y honorarios quizás igual me permite gastos de inversión quizás y ahí voy jugando un poquito con eso y armando o también encauzando muchas veces ciertas postulaciones o ideas a ajusten un poco al objetivo de los fondos de la línea que yo tenga identificada esa es como como la idea de poder ir desarrollando pero las bases son la digamos la matriz para todo ahí van a poder ir encontrando cierto todos los documentos que yo voy a requerir quizás ciertos nexos que yo ya te viera ir trabajando para que al momento que se abra la convocatoria yo sé que sí o sí voy a necesitar no sé una carta de alguien de un espacio de algo poder tener ya todos esos vínculos ya listos previstos y conversados entonces no los atrapa este tema de el cierre de las convocatorias y quedará afuera porque nunca recibía la cartita que necesitaba para asistir a tal parte eso es como a modo de consejo o recomendación ya eso no sé qué más perfecto Carolina no sé si aprovechen la instancia de consultarle a Carolina o a Helen que igual está aquí presente de igual forma sería interesante que me imagino que ustedes apoyen directamente igual o orientan en este tipo de autoraciones si pudieras compartir algún correo para las personas aquí presentes sí a ver voy a volver a esto Carolina yo sí tal vez te sumaría una pregunta bastante frecuente porque hay varios mitos digamos dos cosas uno si es que tiene más chance una persona jurídica que una natural de ganarse un proyecto porque hay un mito y la otra pregunta es si yo puedo adjudicarme más de un proyecto ya digo un mismo root me refiero sí bueno la primera la verdad que no no tiene ninguna ni prioridad ni nada solamente de verdad se busca la lógica de la postulación no sea el objetivo que busque si si la lógica habla de que se se marca en una persona jurídica bueno va a ser a través de una persona jurídica y su equipo acompañado etcétera no hay no hay ningún en la en la evaluación digamos o puntuación no hay ninguna diferencia ya no no tiene nada que ver eso más que nada lo ideal es siempre asignar cómo identifico yo a quién asignar como responsable lo que yo siempre recomiendo es quién tiene la mayor pertinencia con la lógica y el objetivo principal de mi postulación ya porque en el fondo el responsable es quien va a respaldar la propuesta ya entonces más que nada mirarlo desde ahí pero no no tiene ninguna diferencia si es persona natural o jurídica obviamente tengo que hay ciertas líneas del concurso y eso en las bases los mandatan que son exclusivas también para personas jurídicas ahí hay obviamente distintos si yo veo que la fase dice solo persona jurídica y estoy postulando como persona natural ciertamente voy a quedar afuera en la primera patita de admisibilidad ahí es otro tema pero los otros y que de verdad es la mayoría permite ambas opciones no no hay ninguna diferencia ya en cuanto a notas o para llegar o no ser seleccionado eso y la otra cuál era si puede una persona adjudicarse más de un proyecto que también a veces hay dudas sí sí puede ya siempre y cuando las bases no las limiten ya la normalidad es que sí puede adjudicar temas de un proyecto ya sea persona natural o jurídica cierto en una misma convocatoria no hay ningún inconveniente yo puedo postular un fondo regional y un fondo del libro creación y soy responsable en ambas no hay ninguna incompatibilidad o caso contrario quizás yo como persona natural quiero fortalecer los formativos así que voy a postular una beca quizás en el ámbito de me voy a estudiar al extranjero y a su vez voy a desarrollar algún otro proceso o voy a ser parte del equipo o responsable con alguna otra iniciativa no hay ninguna incompatibilidad en eso son muy poquitas las líneas que tienen alguna que otra restricción ya de seleccionados pero cuando es en la misma en el mismo fondo y misma línea postulada solo ahí ya pero perfectamente puedes postular cuantas postulaciones proyectos tengas en mente a los distintos fondos no hay como una restricción en eso sí muchas gracias Carolina al parecer de los presentes no no existen más consultas de todas formas eh les vamos a compartir la grabación nuevamente de lo que hoy día Carolina nos expuso cierto creo que hay cosas detalles importantes ahí que nos está mostrando Carolina a través de la página que nos parecen relevantes destacar también ahí nos comparte el correo electrónico de ella gracias gracias dice y por último les vamos a pedir que por favor nos contesten la encuesta de satisfacción de la actividad del día de hoy ahí en el chat eh nos dejan el link también ahí está el código QR que pueden escanear esperamos más adelante Helen Carolina contar con algún tipo de charla informativa o orientación general de los fondos que vienen en julio nos decían así es que ahí nosotros estamos a disposición para acercar este tipo de información a nuestro a nuestro público ya a todos aquellos emprendedores pequeños empresarios que están en este en este mundo agradecerles a ustedes la alianza de parte de Carolina de todo el equipo de fomento somos cuatro personas agradecerles la alianza porque les comentábamos que para nosotros también es importante a través de ustedes llegar a otras comunidades así que si podemos seguir en esta en este trabajo conjunto bienvenido sea ya así que gracias a ustedes también ya que les participaron totalmente vamos a estar ahí atentos a esa información para ahí poder difundir a través de nuestra plataforma a través ya sea de un conjunto ahí con el ranco que está Catherine Carriel que ellos también en la provincia del ranco tienen un público cautivo ya entonces yo les doy la más cordial ahí que tengan una muy buena tarde agradecerles la participación a todos ustedes no tenemos nada más que agregar ahí nos agradece Catherine si yo si yo solo dos dos minutitos de cierre bueno esperar de verdad que esta pincelada haya sido de utilidad para ustedes provechosa y de verdad dejarlos invitados convocados a animarse con esto si bien como decía somos poquitos en la oficina pero estamos ahí para ayudarles de verdad lo que quieran lo que se pueda estamos en general lado cierto ahí doce treinta y cuatro están nuestras también correo electrónico podemos agenda reunión y efectivamente cuando se abre la convocatoria nosotros como región más allá de que están estos canales cierto de charlas online donde ustedes pueden participar remirar cuantas veces quieran que van a estar siempre alojadas en la plataforma de postulación nosotros como región también hacemos nuestras instancias un poco más personalizadas cierto de asesoría y todo para ver como los detalles de postulación así que totalmente invitados a eso y nosotros con toda la disposición así que eso muy buena tarde y gracias por el tiempo dedicado gracias muchas gracias a ustedes por el tiempo también que tengan todos y todas una muy buena tarde nos vemos en una próxima actividad que estén bien hasta luego muchas gracias gracias Carolina saludos chao 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 Gracias por ver el video.